Maricoso tú lo sabes, que nadie tiene tu zum zum Ese baile que rico sabe, automática priente el sur Rapa que es como una botesta, que lo ve que te pongo en esta perra Te pide en el que te sobra el del sol, zum 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 Hoy va a ser como una violeta, tú de la tristeza, tú la metas Yo voy a estar conmigo, caíla como el zum 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 No te aguantas chance, nada que te canso Evita Miguel, una suena de pasos Yo voy a estar conmigo, caíla como el zum 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 zum